Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso, por eso me condenan. Pero la condena no son los seis años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando. Y por esto me inhabilitan. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata candenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean horondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser Vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a Presidenta, ni a Senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. La verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del loafer y del partido, no, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena, esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta.